El amor no conoce la suerte, lo parece el débil y lo vive en suerte, el pensamiento es el débil de gente El amor no conoce la muerte, el sentimiento malo se desvanece El amor por lo no perece, crece, no desaparece Existe para todos, pero quien no merece Que si no amo, que si no me aman, que si no como me buscan, no porque ella no me llama, si te clamo, me reclama Que si sabe de los tipos de hoy, la buena mierda que no va a ser Ok